...con seguir su cuarto ascenso en la primera división del fútbol español... ...al empatar a cero frente al Mallorca. Tan solo un punto separa al equipo de Luiche del tal anhelado ascenso. 25 grados de temperatura y más de 17 millones de pesetas de recaudación... ...hacían presagiar un partido histórico en el Neucastalio. Sin embargo, los nervios aflorarían en los dos conjuntos... ...haciendo que el juego no fuera demasiado brillante. No obstante, lo encierto del marcador dio emoción al partido. Esa sería la tónica de los 90 minutos. Aunque el Castellón dominó más y mejor el centro del campo... ...por aquellos de jugar en su feudo que ocupara el liderato en la tabla. El portero del Mallorca fue uno de los destacados del encuentro. Prueba de ello en el minuto 19 el trallazo de Jordi Viñaz... ...y el paradón de Zaki Badú. Lo vemos nuevamente repetido. Soberbio Zaki Badú. El juego subterráneo hizo su aparición mediada la primera parte. Álvaro vería la cartulina amarilla por esa dura entrada a Alfredo... ...cuando éste ya había entregado el valor. Con empate a cero terminó la primera parte. Y nada más comenzar la segunda, el Castellón volcado en el portal mallorquinista... ...ponía a prueba al canserbero Zaki Badú. De esa forma. Merece la pena que volvamos a ver esa intervención de Zaki Badú. Mel, el autor del disparo. Zaki, simplemente magistrado. El Castellón le ponía las cosas más difíciles al onge de Serra Ferrer en el minuto 6... ...y como consecuencia del ya mencionado juego subterráneo... ...Álvaro vuelve a entrar a Alfredo por detrás y sin balón. Consecuentemente, Álvaro ve la tarjeta roja de expulsión. El Mallorca jugó desde ese momento con un hombre men. Men incansable, como no es habitual, propina ese soberbio cabezado. En definitiva, un partido que acabó en tablas... ...y que deja para el próximo domingo en Burgos... ...el ascenso matemático del Club Deportivo Castellón. Luis, entrenador del Castellón en un partido de muchos nervios... ...donde el Castellón se jugaba mucho, al igual que el Mallorca... ...prácticamente en primera división...